Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos que te soles de noche, prometo no tocarte, estás segura A veces que me voy sintiendo solo porque conozco tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, si yo un amigo lo perdono Pero en ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también yo a ti te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, es esto de entre los seres ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marcharte Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco En tus palabras Yo te hablaré de esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también yo a ti te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas Esta historia entre los seres Por eso es no te he perdonado ¡Gracias! ¡Gracias!